Continuamos hablando sobre el agravamiento de la crisis nacional con el escritor Sergio Ramírez, quien se encuentra exiliado en España y esta semana llegó a Costa Rica para recibir un homenaje en dos importantes universidades y en la Academia Costarricense de la Lengua. Le preguntamos a Sergio Ramírez sobre cuáles son las salidas a esta crisis provocada por el incremento de la represión, no solamente contra los líderes políticos, sino también contra la sociedad civil, la empresa privada y la Iglesia Católica. Y esto fue lo que nos dijo. Sergio, este jueves la Universidad Nacional te otorgó un doctorado honoris causa. Mañana recibirá otro de la Universidad de Costa Rica, la UCR, y el martes serás investido como miembro de la Academia Costarricense de la Lengua. ¿Qué significan para vos estos reconocimientos de estas tres grandes instituciones educativas y culturales costarricenses? Bueno, esta es una especie de ciudadanía cultural la que estoy recibiendo de Costa Rica, sus dos instituciones educativas de gran prestigio, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, Academia de la Lengua, por otra parte. Y esto me reincorpora al ambiente, a la vida cultural de Costa Rica a la que yo pertenecí tantos años en mi juventud. Los 14 años que viví en Costa Rica, participé de esta vida cultural, fui testigo de la creación de sus instituciones culturales más importantes como el Ministerio de Cultura, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, el auge que tomó la Universidad de Costa Rica en la vida cultural académica del país, la creación de la Universidad Nacional. Es decir, viví años de oro en la cultura costarricense aquí, yo me siento que regreso a esos años y que me reincorporo a la vida cultural de Costa Rica. ¿Cómo impactaron esos años en tu carrera como escritor? Muchísimo, porque yo venía de Nicaragua, un país culturalmente muy pobre, sin librerías casi. En Nicaragua, en Managua, hay un par de librerías en León, ninguna. Una universidad pequeña, muy buena, pero pequeña. Un guía que ya lo quisiera cualquiera como el doctor Mariano Fiallo Gil, eso era un gran privilegio para mí, pero aquí en Costa Rica me encontré con una vida institucional, cultural, librerías, bibliotecas, la universidad que era un gran referente cultural. La universidad vivía todavía bajo la impronta de Rodrigo Facio, que creó la universidad moderna en Costa Rica, creó aquí los estudios generales, que eran una novedad académica, que fue copiada después en el resto de Centroamérica. La universidad estaba conglomerada allá en la ciudad universitaria, que fue la primera ciudad universitaria que hubo en Centroamérica. Me tocaron dos rectorados brillantes, el de don Carlos Monge Alfaro y el de Eugenio Rodríguez. De manera que eso fue un gran privilegio para mí y me permitió construirme a mí mismo como escritor. En esta entrega del doctorado honoris causa, hablaste sobre la ficción, la imaginación, la naturaleza, la realidad y Cervantes, pero dedicaste este premio a los presos políticos demandando su libertad en Nicaragua. ¿Qué representan hoy los presos políticos en la crisis nacional? Bueno, para mí eso es un gran símbolo. Yo hablo como literato y hablo sobre literatura, sobre mi oficio creativo, sobre lo que he leído, sobre lo que creo en literatura, sobre los fundamentos para mí que tiene la creación literaria frente a la realidad, pero siempre me siento comprometido con la realidad que me circunda y siento que mi palabra siempre debe tener consecuencias, que no sea ajeno a la vida que yo llevo de cara a mi país, sufrido, atormentado por dictaduras. Y por lo tanto, tal como lo hice cuando recibí el premio Cervantes, yo dediqué el premio a los jóvenes que estaban luchando en Nicaragua, abrazo partido por la democracia, desarmados, que fueron asesinados. Y ahora los presos políticos para mí son un símbolo de la resistencia del país, una resistencia silenciosa, obligada, pero están allí, no se han rendido, tienen una gran interés ciudadana, nunca ha conseguido la dictadura que ninguno de estos presos haga de soplón o que salga reconociendo culpas políticas o pidiendo perdón, que es lo que ellos hubieran querido, sino que este interés es un gran ejemplo para el país, a pesar del sufrimiento que han sido sometidos, del aislamiento, de la falta de acceso a libros, de la dureza de las celdas donde viven, de la incomunicación con sus familiares, son un verdadero ejemplo. ¿Alguna gente pensaba que después de la autoproclamación de Daniel Ortega como presidente y de haber encarcelado y enjuiciado y condenado en estos simulacros de juicio en las cárceles a los presos políticos se podría abrir un espacio, digamos, de cierta reconstrucción del espacio político en el país? Pero bueno, vimos esta semana, capturaron a Yu Branzuazo, sigue la represión, los presos siguen en aislamiento, pero siempre se mantiene en el país esa expectativa de que va a haber alguna suerte de negociación, si no con la oposición que está presa con el gobierno de Estados Unidos. Es que yo creo que el régimen ha llegado a un punto de no retorno, en el cual aperturas y espacios políticos que den participación a otros, que concedan libertades mínimas a los ciudadanos, eso no están dispuestos a aceptarlo. Y si tienen a estos prisioneros políticos como rehenes, porque verdaderamente son rehenes, es para negociar levantamiento de sanciones, pero no apertura de espacios políticos, porque más bien lo que los hechos nos han demostrado es que esos espacios políticos se han seguido cerrando, no sólo respecto a la intransigencia con los presos políticos de no aliviar sus condiciones carcelarias y enviar con la casa por cárcel en condiciones duras, también en comunicación a los que corren peligro de muerte. Pero no sólo eso, si nosotros vamos juntando piezas para tener una visión completa del cuadro, pues el cierre de las ONGs, de las fundaciones, de las organizaciones de la sociedad civil, es para cerrar los espacios de la sociedad civil totalmente. Entonces, cerrar los espacios de los políticos con los prisioneros y con la cancelación de personerías de partidos políticos y tener en el Parlamento sólo representaciones zancudas. Cerrar los espacios de la sociedad civil, cerrar los espacios internacionales, rompiendo prácticamente relaciones diplomáticas con España, con el Vaticano, con Colombia, y aún con países que les han tendido la mano mostrando dureza como México y Argentina. Entonces, ¿esto a qué nos conduce? A mí me conduce a la conclusión de que no están cediendo ningún espacio político, que están endureciendo la situación y que la única salida que ellos ven es que los reconozca como son. Es decir, un partido único con una familia en el poder. Estados Unidos suavizó algunas de sus sanciones ante Venezuela en el contexto de que Venezuela está reanudando las negociaciones con la oposición para buscar una salida electoral. En el caso de Nicaragua no hay absolutamente ningún proceso en curso, precisamente porque la oposición está encarcelada en el exilio. Ortega se autoproclamó presidente, pero más de 50 países no reconocieron los resultados de esta elección. ¿Cómo ve esta crisis seis meses después del 7 de noviembre? Yo creo que en relación con los Estados Unidos, no veo yo ninguna posibilidad de que la administración Biden tenga alguna iniciativa para aliviar la situación de sanciones personales o institucionales contra el régimen en Nicaragua, porque realmente Ortega no tiene nada que ofrecer, más que los precios políticos. Pero el New York Times dijo hace dos o tres semanas que el gobierno de Ortega había buscado a la administración Biden y que después habían dejado esperando a los empleados que llegaron a Managua. O se arrepintieron o hubo un cambio de señas. Pero digo, de parte de la administración Biden, si Ortega le dice queremos hablar, ellos irán a hablar. Pero Ortega no tiene nada que ofrecerle a Biden más que los precios políticos. Yo le digo esto porque Venezuela tiene el petróleo que ofrecer. Y los Estados Unidos en el juego geopolítico que tienen hoy día de cara a la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, la escasez de petróleo y gas en Europa Occidental y las restricciones que esto presenta en la economía mundial, pues a pesar de que no ven en Venezuela a un socio político confiable, van en busca del petróleo por razones pragmáticas, digamos, de necesidades políticas. Pero a Nicaragua no tienen nada que ir a buscar. ¿Cuál es entonces la perspectiva de este año, el próximo año? Estamos viendo que la gente está saliendo del país exponencialmente, todos los días centenares de personas a Estados Unidos, a Costa Rica, tomando enormes riesgos, falleciendo gente que intenta cruzar el río Bravo. ¿La migración va a continuar? Pues yo creo que la situación, voy a decir una perogrubiada, ¿no? La situación va a empeorar antes que comience a mejorar. Porque esto no tiene sentido ninguno. Y si el régimen piensa, si Ortega y su esposa piensan que la consolidación del poder depende de mayores restricciones a las libertades públicas y de acaparar todo el poder y de cancelar las libertades públicas, los espacios de la sociedad civil, de eso va a depender su sobrevivencia, es al revés, están totalmente equivocados. Es decir, si no se arriesgan a abrir espacios políticos, no van a poder sobrevivir. Es decir, aún una dictadura necesita espacios de consenso, necesita ciertos respaldos en la población y en las fuerzas de la sociedad civil y de la sociedad en general. Pero fíjate lo que está ocurriendo, enfrentamiento frontal con la Iglesia Católica, persecución de obispos, que no sabemos si Monseñor Álvarez va a terminar ahora, lo van a sacar a la fuerza de la Iglesia de las Colinas y lo van a llevar al chipote. Eso no lo sabemos, lo van a obligar a salir del país. ¿Cómo obligar a salir? Por otros métodos pseudo-diplomáticos, a Monseñor Álvarez exiliado hacia Miami. El presidente del COSEP y un presidente de una de las cámaras del COSEP, presos. Ahora no sé por qué a Mike Hilley le dicen expresidente del COSEP. No, no es expresidente, lo metieron preso como presidente del COSEP. Y es el presidente del COSEP que está preso. Está preso uno de los banqueros más importantes del país, Luis Rivas. Entonces, confrontación con la Iglesia Católica, agresión a la sociedad civil, exilio permanente. Eso no puede durar. Tiene que llegar a un momento de inflexión en que las cosas se recompongan. Ahora, esta persecución política contra el obispo Álvarez, que él denunció y que se fue a reguardar a la Iglesia de las Colinas, también está acompañada de un gesto dramático, un gesto de protesta. El obispo dice, voy a hacer un ayuno indefinido. Está haciendo una huelga de hambre, convoca a los feligreses en Matagalpa, en Ginoteca, lo que pasa es que yo creo que cuando ordenan estos actos de represión, presuponen debilidad en los reprimidos. Presuponen que el reprimido va a ceder, que se va a someter o que se va a callar. Y yo creo que como el señor Álvarez, se han equivocado palmariamente. Porque ya debían haber sido advertidos de cuál es la actitud férrea de Monseñor Álvarez cuando perseguían a uno de sus sacerdotes y él dijo, no lo busquen a él, búsquenme a mí, aquí estoy yo. Entonces, esta actitud de interés debe haberlos prevenido que no tienen a un hombre que se va a doblegar y que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Cuando aparece en la historia de un país personas como esta, las cosas cambian. ¿Qué se puede esperar del liderazgo moral de la Iglesia Católica, de la Conferencia Episcopal, de otros sectores que también están bajo presión? Yo diría que dos cosas, que la Conferencia Episcopal no debería vacilar en darle un respaldo unánime, firme y sin dobleces a Monseñor Álvarez, cuya vida y seguridad se encuentran en peligro, la de él y de su propia familia, como él mismo lo ha anunciado. Y el Vaticano debería hacer una expresión muy clara de repudio y condena a estos hechos de persecución a uno de sus pastores más señalados en Nicaragua. Porque aquí tenemos detrás una feligresía que está respaldando a Monseñor Álvarez, quisiera no en las calles, porque hay mucho temor y es justificado este temor, pero sí hay un enorme respaldo moral de los nicaragüenses hacia Monseñor Álvarez. Mencionaste la eliminación de la personería jurídica de varias organizaciones no gubernamentales. Bueno, esta semana eliminaron el Festival Internacional de Poesía de Granada. Hay otras que promueven servicios médicos, servicios culturales. En total son 267 organizaciones no gubernamentales. ¿Qué gana Daniel Ortega eliminando Operación Sonrisa, eliminando la Fundación Luisa Mercado, eliminando la familia Padre Fabreto? Pero es que yo te vuelvo a repetir lo mismo, no se trata de la calidad de cada fundación, de qué hace cada fundación. Cerraron Asilo de Ancianos, han cerrado los clubes sociales, han cerrado entidades deportivas, culturales, el Festival de Poesía de Granada, han cerrado la Operación Sonrisa. Es decir, lo que no quieren es dejar respirar a la sociedad civil. Y estas fundaciones y organizaciones no gubernamentales que han sido cerradas, la lista está pendiente, no va a quedar una sola, que no sea fiel a los intereses del régimen y por lo tanto desmantelar a la sociedad civil, que es solo una pieza de todo el esquema de absorción absoluta, no solo del poder político, sino también de los espacios de la sociedad. Hasta ahora uno de los factores que diferencia la naturaleza de esta dictadura o de la manera de ejercer una dictadura totalitaria entre Nicaragua, Cuba y Venezuela está relacionado con la naturaleza privada de la economía de Nicaragua. Es decir, está liderada por productores pequeños, medianos, grandes, por lo que se conoce como el sector privado o el sector productivo, aunque también están reclamando de que hay una operación de asfixia, de confiscación de ganancias, de confiscación de liquidez a través de políticas extorsivas, tributarias y aduanas, pero no lo están confiscando generalizadamente. Sí, pero todo esto es una sin razón, porque vamos a ver, el régimen se presenta como un gobierno que tiene una macroeconomía saludable. Mucha gente acepta esta historia, de que es una macroeconomía saludable, crecimiento económico más moderado, la balanza de pagos y la balanza comercial en orden, no hay inflación, no hay devaluación, pero una economía donde el régimen tiene distintas formas de confiscación contra los empresarios privados, de cualquier tamaño que sean, la principal forma de confiscación es crear desconfianza. Es decir, es hacer que las empresas disminuyan sus ganancias y sus posibilidades operativas a través de las amenazas en que se encuentran, a través de agresiones impositivas, represiones impositivas, a las hay muchas, usar los instrumentos fiscales como instrumentos de represión, por ejemplo. Entonces, esto desmantela la capacidad productiva de un país. Y un país en donde, de una economía tan pequeña como la de Nicaragua, la economía más pequeña de Centroamérica, por la generación de bienes y servicios, que llegará a 13, 14 mil millones de dólares, que no es ni la mitad de lo que producen bienes y servicios Costa Rica, por ejemplo. Quizás produce tres veces más Costa Rica. Y el Producto Interno Bruto de Nicaragua equivale a la deuda externa. Esa economía no puede sobrevivir de esa manera. Es decir, cada dólar que el país genera ya está comprometido con un acreedor internacional. Eso yo no le veo ninguna salida a mediano plazo. En gran parte está sobreviviendo por el flujo de remesas que envían los nicaragüenses. Claro, porque eso es contradictorio, porque mientras más exiliados, más dinero recibe el país. Entonces, ese es un buen negocio. Parecería que fue un negocio para el régimen hacer que la gente se vaya para que manden más dinero. ¿Puede este sector productivo, pequeño, mediano, grande, los comerciantes, los productores, los empresarios, ejercer alguna suerte de contrapeso frente a esta deriva dictatorial como de alguna forma lo están haciendo los representantes de la Iglesia Católica? Yo creo que el contrapeso va a ser la ruina de estas pequeñas y medianas empresas cuando ya no pueden respirar más. Y si de repente se cerrara algún mercado para Nicaragua, de sus mercados tradicionales, o viniera la guerra de Ucrania a crear algún otro problema adicional en el comercio internacional, los que sufrirían serían los pequeños, los medianos y los pocos grandes que hay en el país. La economía se iría al descalabro. Hablamos hace un momento de esta nueva ola de migración. Hubo una gran ola migratoria en 2018-19 y ahora empezó a mediados de 2021 y sigue ahora en 2022. ¿Qué espera del nuevo gobierno de Costa Rica, del presidente Rodrigo Chávez, frente a este nuevo flujo de refugiados nicaragüenses? Yo creo que hay dos actores críticos respecto a las cifras de refugiados, dos países que son actores críticos, Costa Rica y México. Quisiera hablar primero de México porque sí es cierto que siguen viniendo miles de nicaragüenses, solo el año pasado entraron a Costa Rica 40 mil más. el flujo migratorio de nicaragüenses hacia Estados Unidos a través del territorio de México es el que más creció exponencialmente. Pasó de 2 o 3 mil a 70 mil que son los migrantes registrados en los puestos fronterizos de los Estados Unidos con México. Esto es dramático y cuando el presidente López Obrador visita los países del Triángulo del Norte para hablar del problema migratorio deliberadamente o no deliberadamente está ignorando que el problema no está más en Honduras, en El Salvador o Guatemala sino en Nicaragua donde la situación migratoria se ha vuelto verdaderamente crítica y quizás no quiso ir a Nicaragua por razones de contención política. Respecto a Costa Rica yo confío y espero en que aquí no habrá cambios fundamentales respecto a la política migratoria porque aquí hay que descomponer a los migrantes en las calidades distintas que tienen están los braceros que vienen a cosechar la piña la naranja el café el banano están los otros inmigrantes que vienen a los asentamientos urbanos pero ese flujo migratorio no se va a detener mientras en Nicaragua no haya condiciones de estabilidad económica y social y condiciones de estabilidad política entonces a mí me parece que la actitud de Costa Rica hasta ahora ha sido ejemplar y yo estoy en cuanto a la acogida que se le da a los emigrantes nicaragüenses y yo tengo la confianza de que la administración del presidente Chávez no va a cambiar esta conducta. ¿Cómo han recibido los lectores tu novela prohibida en Nicaragua Tongo Lele no sabía bailar? Bueno pues se ha leído por miles en Nicaragua ha llegado a ser leída por gente que no es lector habitual de novela yo tengo muchas señales de eso como ha circulado a través del PDF esto no es muy legal pero eso no nadie puede intervenir en eso la editorial tampoco y internacionalmente también solo en España se han hecho cinco ediciones y otras cinco en México y me parece que esta es una novela que ha cumplido el propósito que yo tenía al escribirla que es que a través de una obra artística se conociera lo que realmente está ocurriendo en Nicaragua ¿Y qué hay en este momento en la cocina del escritor exiliado? Bueno ahora va a salir en Madrid el 15 de septiembre aparece mi nuevo libro de cuentos un nuevo libro de cuentos que se llama Ese día cayó en domingo es el título Ese día cayó en domingo contiene 12 cuentos distintos algunos son sobre los acontecimientos de los 2018 en Nicaragua otros se apartan hacia otros temas ¿Y el inspector Morales tiene vida después de Tongoleño? Eso dependerá de los acontecimientos en Nicaragua no hay que olvidar que el inspector Morales va al día con los acontecimientos y estamos esperando qué es lo que ocurre en Nicaragua para darle un sesgo a su vida y a sus aventuras De esta visita a Costa Rica vas a Guatemala a la nueva edición de Centroamérica Cuenta Centroamérica Cuenta se convirtió ya en un festival itinerante en toda Centroamérica Bueno es uno de los festivales de mayor prestigio en América Latina yo diría que al lado del Hay Festival que se realiza en Cartagena también en Arequipa y en México tiene una gran categoría un gran respeto internacional aúna la presencia de escritores centroamericanos con la presencia de escritores de otros países lo cual le da esta doble virtud de puente de ida y vuelta de comunicación a partir de la pandemia empezamos a hacerlo a través de a distancia hoy es la primera vez que vamos a hacer una convocatoria presencial no tan grande como siempre pero ya representativa y esperamos que el próximo festival que esperamos también realizarlo en Panamá el año próximo para hacer otro después en República Dominicana ya sea más nutrido es decir que ya volvemos con alas con alas plenas pero yo me siento muy contento de que este es un legado muy importante para la cultura centroamericana el festival Centroamérica Cuenta ¿Te imaginas Centroamérica Cuenta retornando a Nicaragua? Sí volveremos volveremos todos no solo Centroamérica Cuenta